Piensa positivo. Henry Ford declaró, Si crees que puedes, podrás. Y si crees que no puedes, no podrás. Y en ambos casos, vas a tener razón. La psicología moderna nos dice que la visión que las personas tienen del mundo viene de la combinación de lo que piensan, sienten y creen. Si hemos crecido en un hogar en el que hemos aprendido no hay, no se puede, es difícil, estamos en crisis, etc. Entonces, nos tropezamos con piedras en el camino que no nos dejan avanzar. Muros que tenemos que sortear obstáculos que nos paralizan y dificultan nuestro crecimiento personal. Nuestro pensamiento y nuestro sentimiento es entonces de escasez. La realidad de la riqueza y de la pobreza comienzan en nuestros esquemas del pensamiento. Hemos escuchado con frecuencia la frase de dinero llama a dinero. Pero la realidad es también que pobreza llama pobreza. Nuestra actitud frente a la realidad de la vida nos da la abundancia de aquello que es predominante en nuestra mente. Sin embargo, hay personas tan pobres que solo tienen dinero. Recuerdo la experiencia de una familia conocida mía que ganó una gran fortuna en la Lotería Nacional en mi país. Pero a los pocos años lo habían perdido absolutamente todo. Simplemente porque su forma de pensar era errónea. Sus paradigmas sobre el dinero estaban equivocados. El dinero no nos resuelve la vida. No podemos cometer el error de pensar así. En pleno siglo XXI tenemos mucha más información, muchas más oportunidades y muchos más conocimientos que tuvieron nuestros padres. Pero curiosamente nuestra economía es igual de precaria que la de nuestros progenitores. Vivimos al día, tenemos las mismas deudas que ellos tenían. No tenemos libertad financiera, aunque hemos ganado mucho más dinero que ellos ganaron. ¿Y eso por qué? Sencillamente porque hemos manejado nuestros recursos con los mismos patrones que ellos los manejaron. Mientras no cambiemos nuestro modelo mental, nada cambiará en nuestra vida. Dios es el dueño de todos los bienes y nosotros somos sus mayordomos para darle la gloria a Él. Debemos consagrarle nuestra economía y no tomar ninguna decisión económica sin consultarme. Él es nuestro socio. Cuando hacemos frente a nuestras exigencias económicas y a nuestros compromisos sin consagrar nuestras vidas a Dios, nuestra vida es de escasez, pero cuando pensamos con la mente de Dios, todos nuestros recursos son prosperados. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así.